Preparate para entenderlo, en los últimos 10 años en la Argentina crecieron 18% las muertes por infarto. Antes de ver el detalle, es mucho. Muchísimo. 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 Veamos cuáles son estas cifras que realmente reflejan un problema muchísimo, dice el Doc. 2005, ¿sí? Más muertes por infartos. 8.820 hombres, 5.676 mujeres. 2005, 2015, 9.916 hombres, 12% más. 7.204 mujeres, 27% más. Este es uno de los grandes datos. 50.000 casos por año, 50.000 infartos por año. Uno de cada tres lleva a la muerte. Uno de cada tres es fatal. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos pasa esto que nos pasa? Bueno, lo que más llama la atención, en realidad no demasiado, es que casi todas las enfermedades se van controlando cada vez más. De las cardiológicas también, excepto, Rodi, el infarto agudo de miocardio. El infarto. El corazón trabaja muchísimo. Late 70, 80 veces por minuto. Esto es 100.000 veces por día. Tres millones de veces por mes. Su corazón, el de Rodi, el mío, el de ustedes, todos nuestros corazones, laten en un año 36 millones de veces. Pero, en los últimos 10, 15, 20 años, se agregó algo muy importante. Estrés y cambios en la calidad de vida. Obesidad y cigarrillo. Juntamos todo eso y el corazón es el que sufre. Y para tener un infarto hay que saber sufrir. ¿Vos sabés, Rodi, que los perros, los animales, no tienen infarto? El infarto es una enfermedad humana y tiene que ver y está relacionado con el estrés y el sufrimiento. Con el bocho. Con la cabeza. Es decir, hay que tenerle, digamos, el estrés necesario, tanto agudo como crónico, para que las arterias coronarias puedan romperse una parte interna que se llama placa de ateroma. Y esa placa de ateroma, cuando se rompe en una arteria, tapa un tubito como si fuera el tanquecito de una birome, deja de pasar sangre, se muere una parte del corazón. Eso se llama infarto agudo de miocardio. Y es lo que Rodi dijo, que en el país tenemos entre 40 y 50 mil casos por año y uno de cada tres muere en el primer evento. Ahora, 12% crecieron en los hombres, 27% creció en la mujer. La mujer la está pasando peor que nosotros. ¿Por qué? Porque en los últimos 15, 20, 30 años la mujer agregó a toda su tarea cotidiana de toda la vida, familia, casa, marido, pareja, hijos, todo lo que hicieron toda la vida, se agregó el ir a trabajar afuera, el ganar el mango, el esfuerzo, el estudio, es decir, una doble imposición. Eso se llama estrés femenino. Si le sumamos el cigarrillo, las tabacaleras fueron exitosas y lograron que las mujeres fumen, sumamos esas dos cosas y desde el 2007 para acá, la mujer no muere. La primera causa de muerte en la mujer no es las causas ginecológicas o tumores o cáncer, sino que en la edad posmenopáusica de la mujer, la primera causa de muerte es el infarto agudo de miocardio. Dios mío, cuidarnos, vida sana. Y una cosa, distinguir el dolor del hombre al de la mujer no es lo mismo. Mire, el dolor típico cardíaco, el que no debe dejar pasar por alto, corazón, centro del pecho, le voy a describir el dolor en mí, en un hombre. Dolor intenso, retroesternal, la zona de distribución de la corbata, opresivo. Dice que la persona como que le pisa una pata de elefante o un adoquín, que se irradia, va hacia otra parte, raíz de cuello, hombro izquierdo, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, estos dos dedos. Puede ir a la boca del estómago y simular hasta un problema digestivo, o a la espalda, a la columna, y se puede acompañar de náuseas, vómitos, malestar general, transpiración. Ese es el dolor de angina de pecho, de infarto agudo de miocardio, en mí, en un hombre. En hombres, y en mujeres, en mujeres, a ver, enfóquenme un poquito, en mujeres, y esto es muy importante, muy importante, extremadamente importante. Ojo, ojito, ojazo. ¿Por qué llamo la atención con esto? En la mujer, el 60% de las veces, no es el dolor del hombre, el 60. Más del 60% de los casos, la mujer tiene un dolor distinto, que se llama atípico. ¿Vieron lo que yo describí recién? Que es intenso y se diagnostica a una cuadra, uno lo ve entrar en la guardia, lo ve así, dolor, transpirando, me agarró de golpe, infarto, listo. Le hago un electrocardiograma, angiografía, coronariografía, y ya está. Pero la mujer es distinta. Puede tener un dolor, Rodi, poco intenso, menos importante. Falta el aire, sube las escaleras, tiene palpitaciones. Sí, dolor, tuve dolor, doctor, pero después fui a buscar a los chicos del colegio y se me fue. Eso es típico, cansancio importante y el dolor más frecuente es el dolor de columna o atrás, hay que tenerlo presente. 60% de los casos en la mujer no es tan claro como en el hombre. Conclusión de esto, todo dolor de pecho en hombre o mujer es consulta médica, pero en mujer mucho más. Mire, yo tengo 35, 37 años de médico. Estoy seguro que cuando empezamos la carrera y ya atendíamos, cuando nos recibimos, estoy seguro que se nos debe haber pasado más de un caso femenino que creíamos que era otra cosa. Hoy la medicina avanzó, dejó de ser machista en ese sentido, porque la descripción que hice es de Heberden, de un inglés, el hipócrates de Inglaterra, y es típicamente machista. El dolor de la mujer es diferente. Toda duda, si hay duda, no hay duda. Si hay duda, no hay duda. Dolor de pecho es, a mí me llaman a medianoche, un amigo, Doc, tengo esta molestia, me pasa esto, me pasa... Y yo estoy casi seguro, no le digo nada, que no es nada, cuando me lo está diciendo, pero le digo, no lo puedo saber. Tenés que ir a una guardia, hacer un electro y te tenés que hacer... Ahora, Daniel, si todo esto está relacionado con el estrés, realmente hay que replantear la calidad de vida o las prioridades o las cosas por las que uno se preocupa y no debería preocuparse. Cero duda. Y hay dos personas, tres, que deben reconocer esto en la mujer. La primera es la mujer, debe pensar que cualquier dolor de pecho o síntomas, como dije, puede ser cardíaco. Segundo, en los hombres en general. Las mujeres llegan todas más tarde que la consulta médica que el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre lo lleva la esposa. Y el tercero es la comunidad médica. Los médicos, todos deben entender que una molestia de pecho en una mujer puede ser un infarto agudo en miocardio a tener presente. Y el tercero es el segundo. Y el tercero es el segundo.